Daniel Quintero llora por la herida por IFM Noticias al exalcalde de Medellín Daniel Quintero no le queda una posición de vigilar y menos cuestionar sobre la destinación de los recursos públicos de la ciudad cuando su administración fue y ha sido tal cuestionada por presuntos hechos de corrupción que hasta el momento todo está en manos de las autoridades competentes lo anterior ante la reacción del exmandatario por la aprobación por parte del consejo de Medellín para la enajenación de las acciones que tiene IFM en UNE quien en su sano juicio residente en la capital de la montaña con memoria y lucidez mental va a poder olvidar que tanto Medellín como los despachos de los entes de control y judiciales, Contraloría, Procuraduría, Personería, Fiscalía, Medios de Comunicación en especial y EPM Noticias están activos de escándalos tras escándalos, denuncias, expedientes cargados con evidencias y procesos en investigación o en proceso de fallo contra parte del gabinete de exsecretarios, gerentes o directores de entidades descentralizadas de Quintero calle, quienes sumados a nombres de empresas aparentemente pachada y terceras personas naturales durante los cuatro años pasados operaron y configuraron el detrimento patrimonial de la ciudad. Medellín tiene un antes y un después de la llegada de Daniel Quintero a la alcaldía, pues pasó a la historia como una administración que dejó a la ciudad de la eterna primavera en un caos total. La tacita de plata antes de resaltar de Quintero era reconocida por sus cifras y aportes del tejido empresarial y social. En las cinco últimas décadas, Medellín era un territorio próspero que, a través de empresas públicas de Medellín EPM y del manejo general de sus finanzas, presentó superávit prolongado sin importar la ideología política de los gobernantes de Turc, invirtiendo sus utilidades en el desarrollo y transformación de sus habitantes, en especial de quienes viven en los sectores más vulnerables. Llegó Daniel Quintero al piso 12 de la alcaldía y todos en urlo. La Medellín, administrada por el exalcalde de Independientes en el periodo 2019-2023, se sumió en el desmedro. Con sus parques y espacios públicos deslucidos, una ciudad que durante los últimos cuatro años se sumió en la desesperanza y se plagó de escándalos, hasta el punto del descaro que el presupuesto asignado a su secretaría privada no designó para gastos personales. Luego, sucesos prohibidos ante la ley y ante la ética de cualquier servidor público con un mínimo de decencia. Daniel Quintero, calle, llora, por la herida. No puede resultarle fácil a su ego ver cómo va al actual alcalde Federico Gutiérrez al consejo distrital si le aprobó la venta de las acciones de FM en urlo. Proyecto que a él le fue negado en cuatro oportunidades, teniendo en cuenta que la mayoría de la corporación era quinterista y todo porque el mato de duda estaba sobre la mesa, pero en los escándalos de corrupción de Quintero que se convirtieron en el pan de cada día y le pasaron factura sin piedad. Como para poner más sal y limón a la herida de Quintero Calle, es de recordar que el pasado 29 de septiembre de 2022 fue la última vez que el exalcalde vio hundir en el cuarto intento de su propósito de hacerse a los billones de pesos que le dejaría a la venta de acciones de EPN en UNE. ¿Por qué ni su propia bancada accedió en mayoría? ¿Por qué ni su propia coalición política sumada a los propósitos de su partido político independientes accedió a votar en favor de su iniciativa a la venta de la participación en UNE? Al mirar atrás, se da cuenta que con las pruebas saltando a la vista en la capital antioqueña, no hay quien le crea la indignación que tiene Quintero. Al lado de su alfil y compañero de andanzas, Jorge Carlos Upegui, y de su ex gerente de EPN, Jorge Carrillo, ya no queda que vengan ahora y se arrasquen las vestiduras anunciando la corrupción con que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se gastaría el resultante de la venta de acciones de UNE. Es claro y sin manto de duda que el voto de confianza que este consejo le acaba de conferir a Federico Gutiérrez para la venta de uno de sus activos es más que suficiente para la interpretación de un liderazgo como el que ha demostrado el actual mandatario de los medellinenses. Es mejor que en lugar de estar fijándose en temas que ya no le competen, el ex alcalde Quintero se dedique a reponer a todas las IAS, a los órganos judiciales, por el desastre de Ciudad Quejo. Como a su mejor estilo, Quintero utilizó la red social X para quejarse de la negativa del consejo para la venta de acciones de EPN y Nude. El asdejo fue fácil. Nuevamente, el CD le hace con eco a la ciudad. Votará no a la activación de la cláusula que evitaba perder 3 billones en uno. Dejamos que ellos redactaran el acuerdo incluso con la excéntrica condición de que la plata no podía ir a la ciudad. Medellín debe derrotarlos en las urnas. Quintero llora por la herida porque él no pudo lograr el objetivo y debe estar doliendo y ardiendo.